Sí está aquí, pero no manches, este frío quema, quema muchísimo, estamos a menos 25 creo, menos 22, pero yo creo que la sensación térmica está todavía más fría, pero está horrible, nunca me había tocado un frío tan intenso. Hola, bienvenidos a este nuevo video, les vamos a hablar acerca de cómo es el invierno aquí en Canadá, qué cosas se pueden hacer y qué no. ¿Se paraliza la ciudad cuando comienza a nevar? La respuesta es no, al menos no aquí en Kamloops. La gente sigue haciendo sus actividades, obviamente se abría bien para poder salir, pero la mayoría también cuenta con carro, entonces no hay tanto problema para eso. ¿Hay que vestirse en capas para poder salir? Sí, bueno al menos yo sí lo hago. En estos días en Kamloops hemos estado a unas temperaturas de menos 30 grados, menos 25, con sensación térmica de menos 35. Es necesaria tener la ropa adecuada para poder salir, yo estoy aquí en el campus, son las 15 y media y pues parece más noche. Esta es la ropa que he estado utilizando para el invierno, este es uno de los mayones que utilizo, es de algodón y esta es la primer capa que me pongo para cubrirme las piernas. Después me pongo este pantalón, es impermeable y protege bastante las piernas, esto es lo que uso de pantalones. Después uso calcetines de este tipo que son algodón, son gruesos, esta es la parte interna y esta es la externa. Uso este gorrito que también tiene gorrito tipo aluminio, uso esta bufanda que me protege del cuello hasta la nariz. Esta es la primer capa que me pongo y estas me las pongo encima. También este suéter, abajo de ese uso algo más ligero y encima de esa utilizo esta chamarra. Es lisa, nos la recomendaron lisa porque dicen que con la lluvia o con la nieve resbala cuando se empieza a derretir. Es impermeable, tiene este forrito que es de aluminio y genera el calor necesario o al menos a mí para no pasar frío. Y por último estas botas que tienen la suela para hielo, para nieve y ayuda a que no nos resbalemos tan fácilmente porque aún así me ha tocado ver que se caen personas o yo incluso me he resbalado pero no me he caído. Esta es la ropa que normalmente uso ya cuando las temperaturas de plano son muy muy bajas para mí. Se puede estar con ropa interior o ropa ligera dentro de casa. Puedes estar calientito dentro de casa cuando las temperaturas son demasiado frías afuera y estar fresco cuando las temperaturas son muy altas. Pero en este caso en el invierno sí puedes estar con ropa muy ligera, pijama, shorts, X prenda y no va a pasar nada. Porque tú puedes regular la temperatura para que tu cuerpo no sienta el frío extremo que se siente afuera. Los ojos no se te congelan. Eso según yo no, al menos en las temperaturas en las que ahorita estamos. No se congelan mis ojos, pero sí se acumula un poco de nieve en las pestañas, en las cejas. He visto personas que se protegen con lentes. En mi caso puedo decir que no, no he sentido que mi ojo se dañe, se congele. Pero lo que sí siento es que se enfrían muy fácilmente las manos y las orejas. Yo no he visto que la gente siga haciendo ejercicio, que salga a correr. Seguramente sí hay gente que lo hace. En resumen, el invierno es una temporada muy bonita. Para mí ha sido un deleite ver caer la nieve, ver cómo los paisajes se pintan de blanco. Sentir ese frío que nunca en mi vida había sentido. Es muy padre. Sin embargo, no deja de ser peligroso, ya que hay que estar más atentos. Porque los accidentes aumentan. Las horas de sol se van reduciendo conforme se va acercando diciembre. No hay tanta visibilidad a veces para los conductores. En la escuela nos recomendaron usar stickers. Bueno, estos no los dieron ahí, pero son reflectores. La mayoría de nosotros compramos ropa oscura. No siempre está nevado. Cuando hay nieve, pues se puede distinguir, porque ahí está blanco y todo. Pero cuando no hay nieve y está todo oscuro, pues sí se nos recomienda usar ropa fosforescente o colores como intensos. O stickers, tirantes. Algo que sea visible para el conductor, porque queda todo, 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 todo oscuro. En Kamloops no todo está alumbrado. O hay calles que quedan completamente oscuras, avenidas principales que no están tan alumbradas. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like. Y compartir este video si tú crees que le puede funcionar a otras personas esta información. Muchas gracias. Gracias. Gracias.